Hola, hola señores, ¿cómo están? Me encanta saludarlos, esto es Marte P. Si no se han suscrito, suscríbete en el botoncito rojo y deja tu comentario de suscripción. Señores, como vimos, el día de ayer salió Karol del desafío, dejando atrás al amor de su vida. Como vimos, la competencia estuvo muy reñida, Karen de Omega casi se va, estuvo a esto de irse, pero al final tuvo suerte y logró completar la prueba. Realmente fue una prueba muy reñida en la que Teffy le dio un poco de ventaja a Karen cuando se confundió de uno de los elementos que tenía que bajar Karen, pero después Olímpico le ayudó diciéndole que ese no es de ella y que le ha adelantado trabajo a Karen. Pero aún así Teffy quedó en el primer lugar y está muy triste el mono con la salida de Karol. Incluso se quedó llorando en la casa alfa. Pero aún así el mono quedó muy contento y quiere seguir luchando para ganarse ese premio y por supuesto cumplir todos los planes que organizaron cuando Karol estuvo en la casa alfa. Y esperamos a ver qué va a pasar y si van a poder lograr todo lo que quieren. Por ahora el desafío está más candente que nunca. Vemos una realidad entre alfa, omega y beta haciéndose de los ojos sordos. Señores, ¿ustedes qué opinan de la salida de Karol? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B. Besos.